Intenta por estar entre ustedes, por llegar a Sonora, porque percibo ese carácter abierto, cálido, cuando son cálidos. Alegre, abierto, decidido y franco. Muchas gracias por esa recepción. Mucho la valora. Gracias a todos los ministros. Estimado amigo Rogelio Díaz Brown, presidente del Comité Eletrivo Estatal del PRI en Sonora. Compañera Iris Fernanda Sánchez Chiu, secretaria general del Comité Eletrivo Estatal del PRI en Sonora. Querido amigo, compañero de sector y de tantas aventuras, Ramiro Hernández, delegado del Comité Eletrivo Estatal del PRI, le ruego sea el amable conducto para saludar a la diligencia nacional de nuestro partido. Distinguidos y distinguidos y distinguidas dirigentes de los sectores y de las organizaciones de nuestro partido que presiden este evento. De manera muy especial, quiero saludar al dirigente, presidente de la Fundación Colosio, mi amigo y compañero, Ramiro Pacheco. Saludo a los expresidentes del Comité Eletrivo Estatal del partido, valorando mucho que se encuentren aquí. Con varios de ustedes tengo anécdotas, historias compartidas, momentos difíciles, momentos fáciles de creatividad, de emoción, de compañerismo. Distintos momentos que me han permitido conocer el carácter, el temple, la calidad de la personalidad de los sonorenses. Saludo a grandes y estimables amigos con quienes he compartido responsabilidades en la Cámara de Diputados y en la Confederación Nacional Campesina. Gracias Memo Hopkins, gracias Cristiano Camila, gracias a todos ustedes. Quiero pedirle a don Gilberto Gutiérrez Sánchez que le diga a don Gilberto Gutiérrez Tiroz que me dio mucha emoción verlo en el aeropuerto. Fue un gran regalo para mí. Para mí es un honor que el día de hoy me haga el honor de acompañarme don Félix Tomela. Gracias Félix por estar con nosotros. Juan Jaime, Robles Naga, Félix, Don Ana Oregón. Bueno, y especialmente un saludo a la Charito Oro. Tantos amigos que si empiezo a nombrarlos a todos no termino, así es que les ofrezco una disculpa por no hacer una mención personal a cada una y a cada uno de ustedes, pero saben que tengo sus nombres grabados en mi corazón. Quiero mencionar al final a una joven mujer que me ha dejado sorprendida desde que tuve el privilegio de conocerla. Primero, porque descubrí en ella lo que yo admiro en una persona, la decisión, el carácter y la voluntad de ser. Segundo, porque me consta su responsabilidad como legisladora, porque no hay comisión de la que forme parte, de la cual no esté plenamente enterada, no presente iniciativas, no esté atenta de informarnos al grupo parlamentario de los temas que se tratan. Tercero, porque tiene un gran valor civil, y si siempre es necesario el valor civil en la política, en esta época es indispensable. Cuarto, porque hace honor a su estir, a su papá y a su mamá. Ustedes saben que hablo de mi amiga Silvana Rojas. Gracias. En este continuo de meñir que ha forjado a la historia de México, me encuentro hoy en el mocillo, sonoro. para conmemorar un aniversario más de la historia del partido del cual soy militante a 200 años de la instalación del Congreso Constituyente que en 1824 daría a luz a la primera constitución del México independiente a casi un siglo, 94 años de la Fundación del Partido Nacional Revolucional organización política concebida por el talento visionario de un sonorense de talla excepcional Plutarco Elias Calles que haría posible la edificación de ese México independiente Sí, nos encontramos aquí en hermosillo no para festejar o echar campanas al vuelo por el contrario conscientes del momento histórico que atraviesa la vida del país con la perspectiva que arroja ser los herederos de Obregón de Calles, de Colosio reflexionar en voz alta compartir ideas y percepciones en este 2023 en este 2023 de la patria adolorida hay etapas en la vida nacional cuyas circunstancias se convierten en fundacionales así fueron las que derivaron de las palabras del presidente Calles en su informe del primero de septiembre de 1928 dijo don Plutarco todo esto determina la magnitud del problema pero la misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que la nota dominante de la falta de caudillos debe permitirnos va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional procurando pasar de una vez por todas de la condición histórica del país de un hombre a la nación de instituciones y leyes la solemnidad única del instante sigo con la cita merece la más desinteresada y patriótica consideración y obliga al ejecutivo a andar ya no sólo en las circunstancias del momento sino en las características mismas de nuestra vida política y gubernamental hasta el día este día para procurar como es nuestro deber que una exacta comprensión y una justa valorización de los hechos señalen los derroteros que consideramos salvadores de la paz inmediata y futura de nuestro país de su prestigio y desarrollo y salvadores también de conquistas revolucionarias que han sediado con su sangre centenares de miles de mexicanos hasta aquí la cita de luchar por elías calles bajo esas directrices y con la piedra angular de la no reelección con el instrumento fundamental de un partido político que en su interior contenía y resolvía las tensiones y contradicciones de la mayoría de la sociedad mexicana el continuo político PNR PRM PRI corriente histórica a la que pertenecemos condujo la transformación y la gobernación del país por más de 50 años consecutivos encabezando al sistema político y realizando las reformas necesarias que le permitieron continuar vigente en casi seis décadas México y el mundo cambiaron sustantivamente en más de 50 años el ejercicio del poder tuvo enormes realizaciones pero también generó estragos y tuvo su cuota de desgaste y fue precisamente otro sonorense hijo de la frontera indómita de la fusión cultural que caracteriza al hombre del norte quien planteó el 6 de marzo de mil novecentos de mil novecientos noventa y cuatro hace veintinueve años los siguientes debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el estado hoy ante el priismo de México ante los mexicanos expreso mi compromiso de retomar el poder para democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de autoritarismo así habló Conocio sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder concentración del poder que da cara a decisiones equivocadas al monopolio de iniciativas a los abusos a los excesos reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República reformar el poder significa llevar el gobierno a las comunidades a través de un nuevo federalismo significa también nuevos métodos de administración para que cada ciudadano obtenga respuestas eficientes y oportunas cuando requiere servicios cuando plantea sus problemas o cuando sueña con horizontes más cercanos a las manos de sus hijos estos son mis compromisos con la reforma del poder dijo Colosco es así como yo pienso que cada ciudadano tendrá más libertades más garantías para que sus intereses sean respetados para gozar de seguridad y de una aplicación imparcial de la ley fin de la cita efectivamente la comprensión de la necesaria reforma en el ejercicio del poder remutación del hiperpresidencialismo con atribuciones metaconstitucionales era una convicción de Luis Donaldo Colosco que compartimos para profundizar la democratización del país para alcanzar la normalidad democrática federalista y republicana afirmo de manera categórica la muerte de Luis Donaldo Colosio fue una cercenación del cuerpo del PRIismo nos mutilaron el alma y desviaron el proceso de evolución natural de la democratización del país conducido por el PRI todo México perdió pero quienes mayoritariamente perdimos fuimos los PRIistas la verdadera crisis del partido se vincula a ese terrible suceso auguro que cualquier propósito de reabrir la investigación con intenciones aviesas de manipulación política solo evidenciará la más insana perversión que merecerá estoy segura el rechazo de toda la sociedad con los y sus allegados lo que exigimos es transparencia y justicia no propio y oportunismo político colosio lo que merece es respeto y admiración que seamos leales a su memoria y fieles a sus ideales congruencia caramba señoras y señores mil novecientos noventa y cuatro fue un partuagas parteaguas en el sistema político mexicano y un momento definitorio en la vida política del partido revolucionario institucional como resulta comprensible el dolor el dolor encedece y muchos correligionarios prefirieron inconscientemente continuar su accionar político como si las cosas no se hubieran trastocado regularmente el país se sostuvo no obstante la social sostuvo la gobernanza y la continuidad institucional y llegó el año dos mil y explicablemente llegó la alternanza pero no se reformó el poder desde el dos mil nuestra nave se ha encontrado por momentos a la venida en medio de las tormentas la tripulación se ha diezmado y algunos perdieron la bruta sin embargo siempre existe quien sabe aotear el horizonte y reparar el velame remar con intensidad vencer el agotamiento los momentos de crisis nunca han sido para débiles o timorados tampoco para inconscientes precipitados o mercaderes firmeza y sagacidad serenidad visión de estar dejar los intereses personales atrás es claro que la alternancia no ha sido suficiente para establecer los nuevos causes para la permanencia democrática del sistema político mexicano en el siglo XXI y no lo es ni lo será mientras no haya una verdadera reforma del poder para desgracia del pueblo de México para frustración de los demócratas la tercera alternancia no avanzó en el complejo proceso de democratización que con altibajos y enormes esfuerzos había ido conquistando el país y ha pretendido retornar ignorando años de historia a la época de los caudillos a la etapa del hombre fuerte que degrada o debilita a las instituciones no lo vamos a permitir desde aquí desde el Mocillo Sonora con el eco de mi voz que se reproduce por el desierto de Altar y la Sierra Madre Occidental rechazamos categóricamente la descalificación al Poder Judicial de la Federación y expreso mi solidaridad y respeto a la Ministra Norma Lucía Pina y Rechazamos la reproducción de un modelo de subordinación del Poder Legislativo con una mayoría mecánica aclítica que no ejerce su potestad recuperemos la convivencia creativa de mayorías y minorías exigimos se revitalice al federalismo se recupere el vigor de estados y municipios se descentralicen recursos y se incrementen las participaciones los alcaldes privistas del Estado de Sonora cuentan con la solidaridad y el acompañamiento de sus compañeras senadoras en el mundo para organizar la democracia y el senador que ha sido una profunda reforma del poder democrática y federalista con amplia participación de la sociedad civil que recoja causas que recoja causas y que dé causas al nuevo sistema político mexicano indispensable para darle viabilidad a este país que se nos presenta agobiado y con miles de nuevas y añejas demandas este gigante agobiado y dolorido de 130 millones de habitantes nuevamente en medio de las confusiones un sonorense retomó brújula y rumbo la propuesta de gobiernos de coalición da luces para el entendimiento para la generación de espacios de diálogo e inclusión que den alternativas a un horizonte en el que pretenden hacernos creer todo es confrontación y descalificaciones agradezco al senador Beltrones a visorar desde 2011 esta perspectiva y al diputado Mario Fabio Beltrones aportar como líder de la 62 legislatura federal este rumbo que sin duda abre un nuevo estadio democrático a los gobiernos plurales con los que hemos de conducir el porvenir amigas amigos de eso nunca a noventa y cuatro años de la fundación del partido nacional revolucional a setenta y siete de su transformación en el partido revolucional institucional vengo aquí a los orígenes con mis compañeras y compañeros de Sonora con mis amigos a expresarles con la humildad de militante pero también con el orgullo como su corregionaria a expresarles mi gratitud mi agradecimiento por su lealtad por su claridad por su negarse al oportunismo mi reconocimiento y aprecio porque los valores del partido han estado por encima de las facciones o los agravios personales o los pequeños ingresos yo respeto a los honorenses no es negarante mi voz una diatriba o una condena creo que cada quien en la soledad de la noche en el diálogo con su conciencia tendrá sus respuestas y el juicio de la historia a todos nos alcanzará ya nos lo enseñó Calles el estadista Sonora y sus instituciones son más grandes que cualquiera de sus indigualdades esa es la trascendencia de los verdaderos personajes de la historia esa la de los colectivos humanos esa la de nuestra civilización son los valores los que nos permiten trascender como reza el juramento ya para ti no habrá sol para ti no habrá muerte para ti no habrá dolor no habrá calor ni sed ni hambre ni lluvia ni aire ni enfermedad ni familia nada te causará temor todo ha terminado para ti excepto una cosa hacer tu trabajo prisas de Sonora vamos a hacer nuestro trabajo estamos haciendo nuestro trabajo es por la fortaleza de saber hacer nuestro trabajo que en la fragua sonorense con esa fuerza vamos a otear y a conquistar el horizonte y el porvenir arriba ¡arriba Sanora! ¡arriba el fin! ¡arriba el fin! ¡arriba el fin! Muchas gracias por la señora de los tres padres y por este desastre por estas reflexiones y sobre todo por este ánimo que le da a la grande familia feliz por este reconocimiento y cariño a los noventes por estas reflexiones importantes que dan origen gracias senadora por estar con todos amigos y amigas